No nos afecte tanto el calor. Acabo de estar en el sureste y son altas temperaturas. Ya hay algunos pronósticos de lluvia para esta semana, en el caso de Yucatán y la península, a ver si se cumple. Pero cuando hablamos de que no se informa, de esto sí se informa y se magnifica mucho. Hay sensacionalismo. Como no quieren dar a conocer nada de García Luna ni de Madrazo, entonces, sobre todo en la radio, todos los noticieros son capaces de decirle que afirmó el presidente. No se preocupen que no va a pasar nada, que no hay fallecidos. ¿Usted le cree? A ver que me manden, va a decir López Orica, información sobre si han fallecido o no. Cuando, cuando, este, lo del volcán. Decíamos de que estaba cayendo ceniza, pero que había que mantener la calma y que estábamos atendiendo el problema, como lo hicimos. Entonces, él pidió información para que la gente nos desmintiera. Nosotros no decíamos que sufra nadie. Lo que hay que hacer es lo que planteaba, y lo estamos haciendo, el doctor Alcocer, prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol. Y van a decir, sí, y no voy a salir a trabajar. Sí, sí se puede. Hay que levantarse más temprano. Bueno, este, ¿cómo se hace en el trópico? ¿Cómo le hace el campesino? Muy temprano. Muy temprano, porque, este, ya no se puede. A las 12 del día ya no se puede. No se puede por el calor y también porque el sudor, el trópico, que hay humedad, ya, el machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos. Y tomar mucha agua, eso se recomienda en todos los casos. Gracias. 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 Gracias.